La medicina del futuro es parte de tus emociones. Es muy importante porque cuando se hace una investigación médica, cuando la gente es pesimista, cuando tiene bajo autoestima y una mala imagen de sí mismo, tiene un riesgo de enfermar o morir mucho más alto que aquellos que son optimistas o que son positivos. Cuando la gente es neurótica, cuando tiene una personalidad dominante, controladora, manipuladora, cuando es hostil, cuando tiene un acelere, un sentido de prisa interior permanente, tiene el doble riesgo de infartos. Es lo que conocemos en medicina. Cuando la gente, inhibida y es pesimista, tiene mucho más riesgo de hacer enfermedades autoinmunes y provocarte cáncer. Cuando la gente no tiene paz, tiene mucho más riesgos de hacer enfermedades degenerativas, de hacer inflamaciones, de hacer consecuencias negativas del estrés y esto afecta el sistema.